Hello, 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 hello Hello, 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 hello Hello, 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 hello ¿Cómo estás, cómo estás, cómo estás, cómo estás? ¿Cómo estás, cómo estás, cómo estás, cómo estás? Espero que estés muy, muy, muy bien Como viste en el título Hoy te traigo un video de SPIEMPINTING SPIEMPINTING Como lo estuviste pidiendo demasiado Y bueno, voy a porque yo no soy ninguna a pesar de que digan que yo soy muy padre yo no soy ninguna osea si soy pero no soy bueno para eso voy a poner un poquito de glosecito para que la situación se ponga un poquito mas babosita un poquito un babacita voy a limpiar el dedo cajita como esta un babacita 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 Suelta pero por ti me quito Si tu me lo pides Yo me porto bonita Bonita, bonita, bonita Un salivazo, salivazo Un salivazo para que se te limpie Toda la mala energía Un salivazo para que Traigas un poquito de humectación No andas toda seca Que no damos porque todos andan Muy balicos Ya tu también quieres andar muy balica Es bien painting Es bien painting Vale Me dejas saber Me dejas ver a que sabes Pero, 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 pero A ver Sabes como amo No lo distingo No lo distingo, es como entre Entre huanga y fácil Y cendeja Y cendeja Para que no se escuche feo Cendeja Sabes como También tienes un sabor como Como amo Como amo Bueno Como aguda Sabes como de que fuiste al baño y no te limpiaste No, mentira Sabes bien rico Me dejas lambarte Si Dejas darte una lambida No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira No, mentira Por favor Un post-à-cara No, mentira Sabes a baba mía, a saliva mía Espero estés disfrutando mucho este video porque me lo pediste mucho Y la verdad no lo hacía porque me daba mucho cringe Me daba mucho, así como dije, ay no me vaya a ver mi novio el negro Y diría, ay esta tipa está mal de la maceta Pero después vi a esta, vi a dos chicas que yo sigo Y dije, bueno pues si a ellas les vale reata, a mi me vale más Lamento ser muy sincera, pero sí Por eso me decidí hacerte el spinpainter Les prometo que ya no voy a decirte que las tantas groserías ya Pero me voy a calmar Me voy a calmar, me voy a calmar No me regañan pero a veces yo las hago inconscientemente Porque güey vivo en México y pues ahorita como saben yo estoy yendo De que acá en la provincia, de que en el rancho Pues aquí la migrante está, mira Ya mira, a mi te saludan y cada que te saludan Dicen como 3, 4, 5 groserías Que onda güey, como estas nomás A su chingada madre, a su chingada madre Así, todos hablan así, todos hablan así baby Acerco el micrófono un poquito más Por acá Mira, vamos a lampernos el dedo majadero Vamos, mira Este es para que le digas a tu ex ¿Cuál dedo quieres que me chupe Fabián? Este 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 Ay no, mira Me voy a chupar este porque así lo tenías Bien chiquito Y soporta Y soporta Finche Fabián Este O este O este O este A ver vamos a arreglarte la carita Arreglarte, arreglarte la carita Arreglarte la carita Lengüetazo 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 Güey Cotorrea No estoy mal de la mente Es un cotorreo Aquí en el ASMR ¿Ok? Y pues ni modo Y pues ni modo Si no sabes No critiques ¿Cuál dedo quieres que me chupe? ¿Cuál dedo quieres que me chupe? ¿Cuál dedo quieres que se queme? Este Este Spinpinting en tu carita Spinpinting en tu carita Spinpinting en tu carita No sé por qué me imaginé a una Kardashian haciendo spinpinting Pero güey sería todo un éxito mundial Imagínate a una Kardashian haciendo spinpinting No sé, piénsalo Necesitamos un poquito de lubricación A ver si no me enfermo Porque me ando chupando el dedo Y la neta yo los dedos los meto en lugares que no te puedo ni platicar Que no te quiero ni platicar, Jorge Tú no estás parada a verlo Ni yo para contártelo, cariño Su cuerpo Bella Ella sabe que está buena Me voy a poner aquí A mi cedito me voy a poner aquí Para que Si hagamos así como Spinpinting 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 Ok, ok, ok Spinpinting Spinpinting Una estrellita Una estrellita en la frente Baguacito Baguacito, 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 baguacito Salivita, 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 salivita Juro por Dios que era tan perfecta Y tan caqueta Ay, perdón, se me mete el espirituólico Por eso niños estudien Niños que me están viendo Y que no quieren hacer sus tareas Estudien Si no quieren terminar Chupándose los dedos Y haciéndole así a la cámara Ustedes creen que eso es bonito Estudia Estudia Trabaja Efócate Bueno, mentira No sé, güey Es que siento que Todo lo que les estoy diciendo Es lo que piensa la gente Así como que Ay, mija No tienes otro trabajo que hacer Pero yo por mi comunidad Mira No me chupo los dedos Así No me chupo los dedos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!